Estamos desarrollando, este es el quinto año de este proyecto inclusivo, integrado, articulado con la Escuela Especial 2040 y la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Manuel Belgrano. Este proyecto, como te contaba, que ya tiene su trayectoria y que muchos de los productos son reconocidos en la comunidad, se desarrolla entre el espacio de taller de Economía y Administración y el espacio del servicio de formación integral de la Escuela Especial 2040. Con respecto a los alumnos que participan del espacio de taller de Economía y Administración de la Escuela 213, participan los segundos años. Ellos asisten rotativamente a trabajar en este proyecto que se inicia en el mes de abril y culmina en el mes de noviembre. Y bueno, me gustaría un poquito que los chicos que son los protagonistas de este taller, que nosotros lo llamamos así, un taller, les cuenten un poquito lo que ellos hacen acá. Bien, seguramente. Bueno, a ver, algunos de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Michel, el coronel. Bueno, contanos qué es lo que hacen Michel acá. Y hacemos memelada de pera, después de naranja, de zanahoria y de zapallo. Y de zapallo. Bueno, ¿y cómo se preparan? Porque los vemos ahí con cofias, con delantales. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina. ¿Cuántos añitos tenés aún? Catorce. Muy bien. Y va por un proceso de elaboración. Bien. Realmente, primero nos ponemos siempre la ropa y después la vamos a ir las manos, la ubicamos en las mesas y las frutas siempre tienen que estar lavadas y después las cortamos y las andamos a pesar. Perfecto. Después se cocinan y se hacen envasados. Muy bien. Y se cierran al vacío para que no contenga ni gérmenes ni nada. Perfecto. Muy bien. ¿Y comienzan a qué hora a trabajar? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Arlen. Arlen. Nosotros empezamos desde las una menos cuarto y depende de cómo va el proceso, vamos avanzando y vamos viendo cuánto va a tardar y cosas así. Y primero lo que vamos a hacer es sobre las normas de higiene, ya que para empezar a elaborar no se permiten ya la joyería, los esmaltes, ya que pueden saltar, alterar al producto y puede alterarlo así básicamente. Y después lo que hacemos es lavar las frutas, depende, si empezamos con las mermeladas y hacemos, lavamos las frutas, las cortamos, después las pesamos y vamos dirigiendo la cantidad. ¿Y la cocción demanda mucho tiempo cocinarlas? Y depende, la mermelada no tanto, pero los picles sí ya te llevan un tiempo de elaboración, ya que tienen mucho proceso. ¿Vos pertenecés a la escuela 2-3? Sí. ¿Y vos pertenecés a la escuela 2-4? Sí. ¿Y esperás a los chicos de las 2-3 para que vengan a trabajar en conjunto cada martes? Sí, 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 porque es lo más lindo, compartir con ellos. ¿Y les gusta esta historia de trabajar en conjunto, la pasan bien, charlan de sus cosas? Sí, de día me gusta porque uno no cuenta de su vida y los otros le contamos a ellos, compartimos con ellos y todo eso. Así que ya se esperan. Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo. Imagino que como docente también feliz de esta integración. Sí, una satisfacción muy grande. Quiero aclarar que el servicio de formación integral de la 2040 está formado por adolescentes, o sea, de 14 a 21 años. Por eso es tan buena la inclusión, la integración que hay entre ellos porque son historias que se comparten en esa etapa de adolescente tan lindo que es, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones por lo que están haciendo, realmente un bellísimo ejemplo. Muchas gracias y queremos compartir con la comunidad que fuimos seleccionados para participar en el proyecto de gobierno que es el Festival de la Educación Innovadora Santa Fecina, por lo cual a fines de octubre vamos a estar exponiendo este proyecto con un grupo de alumnos en la ciudad de Rosario.